Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQVC y estamos aquí para continuar con Amnesia y os voy a explicar un poquito por encima. Llevo más o menos una hora de reloj dando vueltas y he encontrado la solución. ¿Qué pasa? Que para enseñaroslo tengo que... lo que he hecho ha sido volver a cargar la partida. Vale, y he aparecido aquí, no sé por qué... aquí con el agüita está... Bueno, básicamente, donde está el explosivo, que ya lo hice, taladré lo que es... los dos tanques. Vamos a salir por aquí al almacén. ¡Ay! Yo, en serio, estoy de los nervios con este juego. Bueno, taladré lo que son los dos tanques. Voy a subir un poquito esto. Perfecto. Y el explosivo, básicamente, se activa, porque estaba leyendo una nota, se activa lanzándole algo. Y claro, me ha dado por lanzarle... me ha dado por lanzarle una piedra que había por ahí... no sé por dónde era. No recuerdo por dónde era, en serio. Vale. ¿Era por aquí? Joder, en serio, si lo acabo de hacer. No. Aquí es donde mezclaba los componentes para el explosivo. Vale. ¿Dónde está todo? No me gustan nada esos gritos, lloros. Bueno, vamos a ver... Vale, era por aquí, sí. Que todo el mundo está smic, de verdad. Vale, y he cogido esta piedra, y básicamente así tengo la puntería. Vale, pues no tengo puntería. Vale. ¡Ah! Eso, he hecho eso. Y he conseguido abrir lo que es esta parte. Vale, entonces quería enseñaros cómo lo he hecho, básicamente. Y aquí es donde ya me he quedado. Porque he dicho, tengo que grabarlo otra vez. O sea, perdón, tengo que grabarlo otra vez, no. Porque no lo he grabado. Vale, y aquí no sé exactamente... Oh, desquero. Nada por aquí. Nada por aquí. Lo raro es que no haya aparecido ningún monstruo todavía. Resulta algo extraño. Oh. Vale. Creo que lo más importante ahora mismo es... ...conservar. ¿Qué? Vamos a encender esta de aquí. Por el que dirán. Vale, ya tenemos dos rocecillas. Vale, este está muy oscuro. Mmm. Vale. Hay algo por ahí, ¿eh? Algo interesante por aquí. Algo interesante por allá. Me parece, ¿no? Esto lo es. ¿No hay nada por ahí? ¡Euu, una puerta abierta! Debería encender Estoy pillando muchos jesqueros Me gusta ¿Esto qué es? Un pan mugriento ¡Epa! Vale Vamos a encender alguna Simplemente para permanecer Vale Yo creo que ¡Uff! Que escalofrimado De verdad Vale Parte Piezas de la máquina ¡Oh no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? La ha matado A gripa La ha matado ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no dices? No puedo encender un... ¿Por qué no dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo sacar? ¿Por qué no puedo sacar nada? ¿Por qué no puedo sacar nada? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Es el monstruo? Mientras esté aquí en las velas No creo que pase nada, ¿no? No puedo sacar la... Ah, vale Ahora lo entiendo ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Ah, llegó un mensaje al Facebook Es que he escuchado al monstruo No, tío Está viniendo Me escucho por ahí, ¿vale? Sé que está ahí ¿Cómo voy para allá entonces? Explicadmelo Mientras no abro la puerta Voy a quedarme aquí por el tema de la cordura ¿Cómo la llevo? Vale, va Oye ¿Aquí no viene o sí viene? Lo que no sé es si el bicho corre más que yo o menos Entonces Si sé que corre menos que yo Intentaría hacer un yodo Y hacerlo todo de golpe Es que como no sé dónde está ahora mismo Vale Es que veis Viene Constantemente Joder ¿Y cómo he salgado de aquí? Hostia Que no sé qué hacer De verdad Estoy pensando Pero Se instalará A lo mejor con algo que le tire No es tío, ¿no? No es tío, ¿no? ¿Dónde está el bichito? ¿Dónde está el bichito? Ay, mi madre Corre por tu vida No quiero volverme Que loco Vale Está ahí El hijo de Su Grandísima Que se vaya Por favor Corre Creo que no te ha visto No quiero verlo Qué mal rato Por Dios Espero que eso A ver Ese bicho Hay dos bichos de esos No lo entiendo Espero que no me siga ¿Qué? Esto sí que es un cadáver Eh Oh Espérate, espérate Esto me estoy volviendo loco Básicamente Es lo que me quiere decir Al juego ¿Por qué tengo? A ver ¿Por qué tengo tan pocos Muchísqueros De verdad Estoy de lado, eh Estaba de lado Vale Tenemos las varillas Por lo tanto Vamos a encender La máquina Vale Luz Vale Y es Aquí habrá que hacer algo También Pero estoy de luz ¿Por qué me...? A ver Esto Lo dejamos para el final Joder Me saño con esa tontería No, pero aquí no Vale Vale, chicos Vale, vale, vale A ver El orden A todo esto Influye Varía Para vapor Ternaria Pieza de madera Y metal Varía de amplitud Tetrafásica ¿Da igual el orden? A ver En teoría Solo Puede haber Nueve posibilidades Puede haber Nueve posibilidades No he expresado Correctamente Ahora lo veremos Vamos a ver Funciona la máquina Que mal rato De verdad Vale No, no es así Pues voy a coger A ver Voy a probar Las nueve posibilidades Que hay Varias Varias Pesas Fásicas El que hago es No lo entiendo A ver Metal Madre Metal Ciclo Ternaria Tetra O sea De ciclo O sea Puede que el ciclo Sea círculo Espérate Puede que me esté queriendo A ver Voy a sacar Conclusión Conclusión Mic Atención Conclusión Aquí Conclusión Varía de ciclo De flujo Está hablando De un círculo Vamos a poner Que es un círculo Entonces Esa ahí Vale Varía para vapor Ternaria Ternaria Me suena a tres Por lo tanto Un triángulo Tiene tres lados Vale Vamos a ponerla ahí Y Tetrafásica Tiene cuatro Tetra Bueno Luego a lo mejor Me pongo las gafas Esas de Que cae en mi pelo Vale La Funciona Vale Deluxe Creo que vamos a usar ya El ascensor ¿Qué? ¿Más? Ahora hay que sacar La clave De lo del vapor Esos Los numeritos Que no lo entiendo Vale Yo creo que Ya nos quedamos Por esta zona un poco No pienso Vale Aquí había una nota Y la nota A ver 1, 3 3, 5 5, 6 1, 5 2, 2 4, 2 Vale Debe ser un código ¿Vale? Vamos a intentar Leer el diario Las notas que hemos pillado Ajustan las palancas Para conseguir la cantidad Correcta de presión Los contadores Se debe indicar Arriba 8 Y abajo 8 Vale Ya lo he entendido Creo O sea Tiene que en total sumar Arriba 8 Y abajo 8 Vale A ver Vamos a ver Cómo lo podemos hacer Ahora mismo Están 3 4 7 Subo esta Hay 8 Arriba Y abajo ahí 6 7 9 Vale Abajo hay 9 Vale No pues Tengo que pasar Esta aquí He bajado De 3 a 5 2 a 1 No Abajo 5 6 8 8 8 8 9 9 10 11 12 12 12 15 15 15 16 16 18 19 No Porque arriba hay 8 Correcto Pero abajo hay 16 17 18 Aquí falla Tendría que quitar Uno de aquí A ver 3 Tendría que ser 2 Y 1 5 6 7 Vale 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 pues hemos encontrado la combinación correcta Vamos a proceder a encender la máquina Creo que ya está todo Oye Que susto va a pegar la cucaracha Hola ¿Por qué me ha bajado por la cabeza? ¿Cómo vola tío? He encendido la máquina de labor Por fin Por fin Por fin voy a poder escapar de aquí Ah Seguramente el sensor va a ser para abajo y me caen ¡Vamos compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! Para la siguiente conclusión Tengo que salir de aquí ¿No? Vaya los muchos de carbón Por ser las muertas El carbón está lleno ¿Qué dijo el carbón? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Suelta el dobbel del carbón y corre! ¡¡Qué está pasando! ¿Alguien me lo puede explicar? Me estoy volviendo demasiado loco, me parece ¿Por qué se quedan las letras así? Te lo juro, es algo... No sé Está pegado Vale, solo nos deja ir hacia aquel lado ¿Vale? Esto lo mata, ¿no? Esto rojo, vale, yo pensaba que sí O sea, que nos hemos pasado a esta zona ya ¿Qué ha sido eso? Vale Creo que vamos a ir dejándolo por aquí Aunque ha sido un capítulo breve Ha sido un capítulo en el que hemos hecho Tres puzzles Bueno, la explosión Hemos nivelado la presión Y hemos hecho... ¿Qué más será? Bueno, no sé Creo que es la presión Las varillas y lo de la explosión ¿Vale? Hemos hecho tres cosas importantes en este capítulo Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Aunque son de 22 minutos Vamos a cerrar las puertas Cogemos el ascensor Bajamos abajo ¿Cuándo? ¿Vale? Y a ver qué pasa Vale, a ver a dónde nos lleva ¿Vale? Nos quedamos por aquí ya ¿Cuándo se pide esto? ¿Cuándo se pide esto? ¿Cuándo se pide esto? Vamos, salta, salta en el último momento Está concordado que no te salvas Mythbusters Cazadores de mitos O sea, vamos a joderlo Venga, venga, venga Los queridos limitantes Malos sabía que estaban allí Y todos olían a vino especiado Un álbum más Un álbum más Un álbum más Lo vamos a dejar por aquí Hemos avanzado bastante ¡Vamos! ¡No se despegue! lo que queráis, ¿vale? Críticas constructivas, comentarios. Dicho esto, un saludo. Hasta la próxima. No.